Un nuevo accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este jueves 12 de septiembre cuando un camión aparentemente perdió pista al intentar ingresar al redondel de la ex-ESPEA. El automotor impactó a un poste y posterior se volcó. A decir de los varios testigos, el exceso de velocidad sería una de las causas que generó este siniestro. Las causas preliminares de darse del accidente de tránsito se darán posterior, pero ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo que se puede decir ahorita se va a proceder con el procedimiento normal. Trasladando el vehículo a los patios de retención vehicular. Personal policial llegó al lugar para realizar el procedimiento correspondiente. Según lo indicaron quienes se movilizaban en el interior del vehículo, se trasladaban varios enseres debido a que un estudiante se dirigía con destino a Riobamba con la finalidad de instalar un nuevo domicilio para iniciar sus estudios superiores. Se vino verificando tanto como el señor conductor y los ocupantes del vehículo se encuentren con excelente salud. A causa del accidente de tránsito se encuentren golpeados y todo por el estilo. Lo que se puede manifestar ahorita se va a proceder con el procedimiento normal. Producto del accidente, afortunadamente las autoridades manifestaron que no existen personas heridas ni fallecidos. El camión fue trasladado a los patios de la Policía Nacional, mientras las investigaciones arrojan las causas que provocaron la colisión que dejó pérdidas materiales. Adicionalmente señalaron la importancia de conducir con precaución, sobre todo cuando la calzada está mojada. Ali TV, tu televisión amazónica.